Quiereme un poquito, reina de mi vida, reina de mi amor. Pasando por el parque yo me vi, con una muchachita muy gentil. En la quito los dos voy a caminar, entonces yo mi amor le dejaré. Ella me permitía que no, que no, que no sabía que era. Quiereme un poquito, reina de mi vida, reina de mi amor. Pero qué bonito que bailar el parque. Pasas así, juntitos los dos, moviendo los pies, juntando los datos que ya han alcanzado. Que ya viene el saco, quitando salud. Tintemos con chichas, con esa chorrita que va a romper. ¡Eso, música! ¡Llamo a la chicha! Y hay uno con los pelos. ¡No, yo digo el de atrás de todas. ¡Una canción de chusurre! ¡Muy lado! ¡No, yo digo el de atrás de todas. No quiero que... ¡Vamos así, juntitos los dos, moviendo los pies, cuando los tacos se llame a la paco, se llame a la paco, ¡Nos trindemos! ¡Un amor de Pepe! ¡Nos vemos! ¡Un amor de Pepe! ¡Un amor de Pepe! Juliana, yo me había cicalado esta tarde y me había peinado para estar guapo hacia vosotras, pero tengo aquí un bandera que me ha despeinado tres veces. No me ha servido de nada, pero solo de veros la cara que tenéis toda, vale la pena quedarse aquí toda la noche. ¿Os vamos a cantar una canción? La un pelota, la cuerpo a mí, siempre. Vale, esta canción va dedicada para las mujeres guapas, para las mujeres honestas, para las mujeres trabajadoras. No estoy haciendo campaña, ¿eh? Y para esas mujeres que se ponen celosas cuando no le digo nada. Se me ha puesto tela. Cualquiera no le dice nada. ¡Nos vamos con un pupurrurí! ¡Nos vamos con un pupurrurí! No tiene novia, ¿eh? O sea que sale... ¡Viva la mujer argentina! ¡Viva! 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 ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Anuncian el nuevo día que van a ser Anuncian el nuevo día que van a ser Cuando la aurora tiende su manto Y el firmamento viste de azul No hay un lucero que brille tanto Como esos ojos que tienes tú Cuando la aurora tiende su manto Y el firmamento viste de azul No hay un lucero que brille tanto Como esos ojos que tienes tú Bella aurora si es que duerme En brazos de la ilusión Despierta si estás dormida Vienen así Para escuchar mi canción de amor Despierta si estás dormida Vienen así Para escuchar mi canción de amor De parte de tu ventana Hay un lindo mirador Mira, mirador, mira, mirador Que se pasa la cuna Hechizada por tu amor Ya sé que estás en la cama Pero que no duermes No, que 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 ya sé que estás escuchando Las notas de mi canción No vayas, pero que no vayas Donde la mar se agita Que si dulce es la brisa Más dulce será el amor No vayas, pero que no vayas Donde la mar se agita Que si dulces la vida, a tu ser de la voz Ella vive hasta la marco, que me estoy esperando a ti Para darte una serenata, solo, solo para ti Ella vive hasta la marco, que me estoy esperando a ti Para darte una serenata, solo, solo para ti Guapísima, me quedaría toda la noche aquí para cantar Como una en Sevilla sale cada noche con una canción Como una chiquilla que alguien es una gran que da el corazón ¡Gracias!